Continuando con más noticias, agentes de la policía desarticularon una banda que delinquía engañando a hombres por medio del llamado sexting a través de redes sociales. Las denuncias de 11 ciudadanos fueron claves para la investigación para dar con el paradero de estos delincuentes. De la Alianza Informativa Latinoamericana, Jessica Tubar en exclusiva. ¡Abre la puerta, policía nacional! ¡Abre la puerta! Desde las 4 y 30 de la mañana, el gaula de la policía iniciaba el operativo para desarticular la banda La Octava, que extorsionaban redes sociales, suplantando citas a través de plataformas, obtenían fotos y videos íntimos y luego, mediante amenazas, cobraban dineros. Delinquía desde hace aproximadamente seis meses. Es un proceso investigativo que se origina a través de la identificación de 11 denuncias que contenían características similares. Una red de extorsionistas que operaba en las localidades de Engativá y Bolsa en Bogotá, municipios como Soacha y ciudades como Medellín y Cali, liderados por un peligroso delincuente privado de la libertad de la cárcel La Picota. Simulaban sostener relaciones sentimentales, obtenían información íntima, incluso fotografías y videos de que los cuales eran usados en su contra. Las exigencias económicas a las víctimas estaban entre los 5 y 6 millones de pesos. Logramos inmediatamente resolver 11 casos, que son las denuncias referenciadas, identificadas inicialmente, y a través del equipo criminológico esperamos identificar más víctimas. Esta red habría generado ingresos superiores a los 650 millones de pesos, producto de estas extorsiones. El GAULA detuvo a cuatro personas, tres de ellas por orden judicial. Vámonos con las divisas. Dólares estadounidenses mantuvo en 59 pesos con 47 centavos la compra, pero registró un ligero descenso a 59 pesos con 76 centavos la venta, según el Banco Central. El euro permanece en 62 pesos con 50 centavos la compra y 68 pesos la venta. De acuerdo con más reservas, Bitcoin subió a 60 mil 688 dólares con 87 centavos, mientras que el Ethereum bajó a 2 mil 593 dólares con 72 centavos. El petróleo intervento de Texas cerró a la alza, está en 76 dólares con 98 centavos el barril. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el nuevo proyecto de ley de alquileres de bienes inmuebles y desahucios. Sobre este tema, nuestra especialista en derecho al consumidor nos habla en el día de hoy. Recibimos a la abogada Ibelia Batista. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches a ustedes y muy buenas noches al público que me acompaña en el día de hoy. Bien, iniciamos la primera pregunta. ¿En qué consiste un desalojo, por ejemplo? Bueno, el desalojo es una institución jurídica en el tema de los alquileres, precisamente. Pues, ¿qué sucede cuando la persona deja de pagar o viola algunas de las previsiones contractuales? Esta figura, pues, el desalojo, lo que busca es que el inquilino, pues, salga del inmueble y que este inmueble, pues, quede disponible para el arrendador. Se hace mediante un proceso legal muy largo, a veces muy costoso, y que actualmente, pues, ya se ha... No hemos acostumbrado a la idea de que es mejor dejar de pagar porque lograr un desalojo es excesivamente complicado. Esta nueva ley, pues, tiene, pues, otras medidas para el desalojo. Y, Belia, ¿y, precisamente, cuáles son esas disposiciones que contiene este proyecto de ley? Con relación al mismo tema del desalojo, pues, se establece un procedimiento más expedito que se haría ante el fiscalizador correspondiente según la demarcación. Y este fiscalizador tendría un plazo de 30 días para decidir si el desalojo procede o no procede. Actualmente, el proceso de desalojo es bastante largo. Y esta medida, pues, facilitaría con creces, pues, que los arrendadores puedan lograr que, si no le pagan, pues, obtener su propiedad de vuelta. Otras medidas, pues, muy favorables para los consumidores de este nuevo proyecto de ley es lo relativo a los depósitos. Ustedes saben que actualmente los arrendadores solicitan tres depósitos que uno generalmente se pierde. Pues, esta nueva ley exige que sean solamente dos y que los gastos legales sean, pues, asumidos por ambas partes en igualdad de condiciones, es decir, 50% del arrendador y 50% del inquilino, y que lo relativo a los gastos de comisión de algún corredor inmobiliario, pues, sean asumidos por quien los solicitó. Y esto es una gran ventaja porque el inquilino, pues, estaba muy a la desventaja. Con estos tres depósitos uno lo perdía y era básicamente la lucha, una lucha que no se podía ganar. Pues, ya con esta nueva ley, este tema de los depósitos, pues, estaría muy, mucho mejor regulado que como está actualmente. Bueno, doctora, gracias por responder a nuestras preguntas. Si usted quiere contactar a la doctora Ibelia, usted va a ver en pantalla ahora sus números. Ahí está. Usted puede seguir en Instagram, arroba Ibelia Batista, o puede llamarla al número 809-378-5277, o puede ir a su oficina, la calle Caña Dulce, número 58, en El Millón.